Ha pasado más de un mes del último día que traje Éramos Tan Inocentes al canal Hoy volvemos con Éramos Tan Inocentes Bienvenidos un día más a mi canal Ya echaba de menos subir un Éramos Inocentes Decidí dar un descanso porque creo que sobresaturé un poco Pero siempre viene bien ver unas cuantas referencias ocultas Doble sentido, chistes y escenas subiditas de tono En las caricaturas de cuando éramos pequeños y no tan pequeños Solamente os voy a pedir que apoyéis esta serie como nunca lo habéis hecho Que apoyéis dando vuestro like o suscribáis todos al canal activando la campanita Y que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales Como es mi canal de Twitch donde estoy dándole bastante caña en directo De hecho ayer mismo jugué a la beta del Call of Duty Si no os lo queréis perder, pasaos por allí Dadfollow, activad la campanita y mi canal secundario también Donde estoy todos los días subiendo un gameplay Dicho esto, no hablo más y vamos a ver Éramos Tan Inocentes ¡Empezaos! ¿Te gustan los ataúdes? Un cumplido ¡Cuántas cosas, loco! Con todo Tu delicioso ventaje es un ataúd de cuello ¿Te gustaría ver mis partes? ¿Te gustaría ver mis partes? Hombre, pues si me lo dices así, igual sí Así, así, más rápido Altamente troleados, eh No puede ser, pobre Phil House, tío No, pobre Phil House, lo siento muchísimo Él no te escucha Le pusimos algodón en los oídos Pobrecillo, tío Uh, pero bueno, toma ahí Hostia, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Qué pequeño, loco Es pequeñísimo El mío es más grande, joder ¿Vale? Estamos mirando otra vez Cuidado, 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 cuidado Es una referencia, eh A ver quién la tiene más grande En este caso a ver quién lo tiene más grande Pero sí, sí Mi papá es mi héroe ¿Vale? Porque toda la mañana Le grito a mi mamá ¿What the fuck? Se monta en el carro Y empieza a beber Y me da un poquito Visita a las amigas de mi mamá Y les quita la ropa ¿What the fuck? Y de noche llega a donde Unas mujeres que se visten Muy raro Hostia Ahora sí, conozca a este héroe ¿Cómo? Mi papá es mi héroe ¿Es un héroe? Porque toda la mañana Le grito a mi mamá Amor, se nos hizo tarde Te amo Esto es el contexto, tío Empieza a beber Y me da un poquito Visita a las amigas de mi mamá No puede ser Y les quita la ropa Y de noche llega a donde Unas mujeres que se visten Muy raro ¡Papá! En estos momentos Su tío no puede estar en el lugar equivocado Efecto A veces es bastante necesario Conocer el contexto De la situación Y de las cosas Como no teníamos contexto Bienvenidos al club De los malpensados Por favor, pasen y vean Adelante Vale, se ve un poco mal esto Pero bueno Va a entrar a la sección de adultos ¿Eso es legal? A la sección de adultos ¿A un lado, Choc? ¿Nuestros nombres? Sí, maestra Choc, ¿quieres tocar mi mano? No, eres un travieso ¡Uuuuuh! ¿Cuánto es ese tiranosaurio de titanio? Me encanta ver como Rex mueve cosas Mmmmm Esto no sabe nada mal No hay tiempo para comer Rex Lleva el avión Pronto llegará Bienvenidos al club de los malpensados Por favor, sigan entrando Y sigan pasando Tenemos espacio para todo el mundo ¿A dónde ibas? Ah, iba a dar un paseo Así que nos vemos más tarde Vale Un paseo Hermoso día Creo que te acompañaré Ostras De hecho, me duelen los pies Creo que jugaré en el patio Jugar en el patio Cuenta conmigo Ah, apesto Mejor tomo un baño Los robots no se bañan, ¿verdad? ¿Eh? Jajajaja Jajajajaja A ver, tía Estás jodido, amigo, ¿eh? Al mago ideal ¿Al mago ideal? ¿Por dónde entraste? ¿Dónde te sentaste? No quiero tu salchicha Fui igual hasta cuando Pasa esta con dispecha Deja de torturarme con tu salchicha Algo indescriptible está pasando ahí dentro ¿Qué tal si cambiamos? Ahora te toca la salchicha Claro que no No pondré algo tan vulgar en mi boca Ay, pero ya lo has hecho en varias ocasiones ¿Qué vamos a hacer? ¿Y lo digo? ¿Vale? Bueno, ¿qué tal? Con protección No, con protección no sé Yo creo que podemos abrir otra vez El Club de los Malpensados Hostia Hostia, hostia ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Dónde te gustaría que vayamos? What the fuck? Me encanta la comida oriental Conozco un restaurante muy bueno Genial O si no, podemos ir a mi casa Y ver Netflix ¡Uh! Increíble preposición, amigos Ir a mi casa Y ver Netflix Tiki, 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 tiki Vale Gracias Esto no tiene mucho sonido Que puedo decir Me gusta complacer a la gente No te cortaste el pelo ¿Dónde conseguiste eso? No me lo creo No hagas preguntas Si no quieres saber la respuesta ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Jo, ahora que estaba en plena racha Mirad Va a empezar el espectáculo De los delfines ¿Qué cojones es eso? Son gusanos ¿Esto qué es esto, tío? Claro, los delfines Por eso se han marchado todos Pues nada Tenemos un poco de tiempo libre ¿Qué? ¿Descansamos? ¡Ay! Yo quiero entrar en tu agujero Ni se te ocurra Tu agujero se da... Señor Salsicha La magia comienza Cuando saco a mi amigo Todos quieren sacarle una foto Todos se vuelven los Locos con esta cosa Así que si el negocio va lento Saco al señor Salsicha No lo puede ser Tíos Si no estuviera el vídeo Y solamente fuera el audio Uff Muy mal pensado aquí, eh El premio misterioso Es un fracaso Vale Dos marcas Solo necesitaba dos Au, au ¿Las quieres con Nachos? Jackie Pensé que estabas... Hola ¿Quién es esa ternurita? Parece que estuviste entretenido Ah, no es mía, digo Estuviste entretenido, le dicen Es mía, pero no es que es mía Es mi hermanita Para diseccionar Diseccionar Estos tentáculos son fascinantes Eso no es un tentáculo ¿Qué es esto? Hostia, me he quedado un poco Diciendo ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Y resulta que he estado grabando La pantalla La tele Vale, vale, vale Hostia, ¿esto es el coche fantástico? Eso se siente muy incómodo Lo estaba metiendo El dedo por donde No le gusta, eh Tu lengua Con esos ojos no se puede aguantar, eh No se puede aguantar con esos ojos No ¡No! Hostia, tío Su lengua dice Madre mía, madre mía, madre mía ¡Debe estar ahí adentro! ¡Adelante! ¡Más polis de carga! Hostia, tío ¡Hombre! ¡Me he comido un culo! Hostia, este vídeo lo vi Y cuando dijo eso Me morí de la risa, la verdad Mamá Estoy lista para hacerlo ¿Para hacer qué? ¡What! ¡What the fuck! ¡Buah, chicos! Hace un montón de días Que no veíamos Ya éramos tan inocentes La verdad Hemos vuelto a la carga Lo echaba de menos Ha sido una buena entrega Sí, señor Me he reído muchísimo Y espero que vosotros también Ya sabéis que si queréis aportar Vuestros clips Podéis hacerlo por mi canal de Discord Que tenemos un canal dedicado ¿Vale? Exclusivamente en mi servidor de Discord Que se llama Inocentes O bien me podéis mandar Los clips por mensaje privado De Instagram Dicho esto Espero que os haya gustado Si ha sido así un super mega like Os suscribís todos al canal Sería increíble Activando la campanita Eso sí Y luego ya os he dicho Que os podéis pasar por mi canal de Twitch Donde estamos dándole mucha caña O por mi canal secundario Dicho esto Nos vemos en esos dos sitios Ale, un besito Y hasta la próxima Adiós Me he comido un culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!